Nandrol, súbelo, algo está sucediendo, un efecto haciendo pierda del control Mujeres trago en mano, los ojos cerrados gritando Oh, 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 también es vuelta gritándolo, oh, oh, oh No se me cuenta, acércate, sí te lo mame y lucete Vengate, aprovechame de la, que te voy a hacer Seduce, seduce, sí te lo mame y lucete Vengate, aprovechame de la, que te voy a hacer Y te puse, y te seduce, te duce, te le va a viajar, te conduce, a tu cuerpo medial, ya no hay luces, vamos a oscuras man, vamos a dejarlo en cuenta y deje se lleva, símbolo, símbolo, tu a ti se me dio, no, 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 no me llegó el momento, símbolo, símbolo, te lo muevo, te hago rompiendo el trateca al cien por ciento. Víjalo como se siente mal, no te voy a descontrolar, el misterio del andro se va sueltando, te voy a encorrecido, si te lo metes de verdad, hay que un par de amigas, andamos soltos, ya mi Dios y si, acércate sin miedo mami, lúcete, ven, végate, aprovéchame, vela, lo que te voy a hacer, y lo que puse, que te seduce, suéltate el pelo mami, lúcete, ven, végate, aprovéchame, vela, lo que te voy a hacer. El ritmo que puse, que te seduce, venimos cazando la liga, arrasando, contando los buris pa' llevarlo pa' la madre. El ritmo corriendo, contigo perdiendo, si no pon el freno dilemos por qué se hace. El ritmo va a empezar, el disco a mí me va a contestar, con qué razón tú vienes a la disco si no es pa' perrear, es de escapar, salida cuando si no te atrapa. El ritmo de la música, el hombre te maltrató el subedor, algo está sucediendo, un efecto haciendo pierda en el control. Mujeres drago en mano, los ojos cerrados, gritando. Mujeres drago en mano, los ojos cerrados, gritando. Y lo que me presenta, es emoción. This is el nuevo imperio. The Awakening, The Mixing. Junk C L B, bro. Nandrol. La Nueva Raza. The Ghost. Papi estamos a los locos. C-C-Roll. Junk C. No hay más nada que buscar aquí para abrir. Once again. J-X. J-X. ¿Sabes qué? Comandando desde otra dimensión. No manota. Nandrol. Dije que salgamos pa la calle. Jajajajajaja.